¡Sente! 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 Reconocer a las maestras y maestros como actores claves del proceso educativo y de la transformación de la realidad social, así como fortalecer y defender la educación pública, laica, gratuita, obligatoria, equitativa, inclusiva, integral, universal, intercultural y de excelencia desde la educación inicial hasta la educación superior. ¡Unidad! 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 ¡Sente! ¡Por la educación al servicio del pueblo!